Música Buenas y buenas a todos, un nuevo video de TecnoFonePro En esta ocasión es un video bastante especial por mi parte Y es que yo normalmente hago videos sobre cosas reales, de todos objetivos y todas esas cosas Vale, pues muy bien En esta ocasión voy a hablar sobre mi opinión Es 100% mi opinión Y es un tema bastante polémico, la típica guerra entre que es mejor Android o iOS Vale, voy a dar mi opinión Primero voy a exponer las dos cosas que creo que tienen buenas, las cosas que creo que tienen malas Y mi opinión de cual creo que es mejor, me voy a mojar, voy a decirlo, vale A ver, así para empezar Hay que decir que Android siempre ha tenido lo bueno de que se puede elegir un montón de teléfonos No solamente uno que es iPhone, en iOS Pues un montón de teléfonos, del tamaño, del color que te dé la gana el fabricante Lo que tú quieras Eso está muy bien Después, personalización muy buena También las aplicaciones son gratis ¿Por qué? Porque desarrollar en Android es barato, en muchos baratos, incluso gratis en muchas ocasiones Por tanto, smartphone con muy buen rendimiento a mucho menor precio Ya sabemos que teléfonos de Apple son todos carísimos Y en cambio los Android los hay súper baratos y dentro de los buenos buenos los hay pues también a 300 euros, 400 teléfonos ya que son una muy buena opción Y no por los 700, 600 que cuesta sí o sí el iPhone de última generación Ya por los últimos llegan a 800 pero más o menos siempre ha sido 600, 700 Pero bueno Personalización como he comentado muy buena, aplicaciones gratis, muy buenas también Y no sé, mucha compatibilidad siempre Ahora hablar de lo bueno, bueno sé que me dejo cosas y habrá gente que me diga Android tiene muy buenas cosas en tal, no sé qué Cosas buenas de ellos, bueno para qué decir que es un sistema que si te gusta, si te da por los ojos te va a parecer mucho más bonito que Android A mí me lo parece, me parece un sistema muy bonito, muy bien cuidado la estética, es muy bonita Es todo muy intuitivo, funciona muy bien Eso es una cosa que a mí me parece lo mejor y es que funciona muy muy fluido y se actualiza La verdad que ahora lo comentaré más adelante pero es una cosa que a mí le doy bastante importancia También hay que decir que las aplicaciones normalmente como iPhone hasta ahora, ahora se está discutiendo un poco más Pero siempre ha sido el teléfono más vendido y ha sido la plataforma que más se utilizaba Vienen a veces del extranjero que vienen antes a Android, a Apple perdón que a Android ¿Qué pasa? Que vienen pues por pago, o sea de pago Después he comentado que es muy buena la personalización en Android Hay que decir que si te haces un par de cosas que vas haciendo Jailbreak Puedes conseguir una personalización mayor que la que te da Android Y eso es un hecho, con Jailbreak te puedes meter en sistemas, en parámetros que no te deja Android ya de por sí Cosa que a mí me parece muy bien pero bueno, ahí dejas Bastas pagando o tener más estabilidad y más batería por tener unas nuevas funcionalidades y personalización Todo esto bien Ahora, cosas malas que yo veo Android Capa de personalización Me parecen basura Tengo que decirlo, desde el punto de vista no hay ninguna capa que llegue al nivel de iOS Es decir, mucha gente hace... Hay que decirlo, o sea, iOS tiene una fluidez muy muy buena En cambio, cuando... Y tiene procesador y... Tiene especificaciones mucho más bajas que los demás Android Hay que decir que el último iPhone es bastante inferior en cuanto a RAM, en cuanto a procesador, en cuanto a gráfica, en todo En GPU y tal Es peor que a lo mejor el Galaxy S6 Edge Plus o que quieras Pero se desenvuelve mejor A lo mejor no mejor pero sí muy parecido Y dirás, hostia, como tiene este tío el triple de potencia Y va igual que este Bueno, pues hay que decirlo, la optimización es muy buena Android en sí va bien optimizado, va bastante bien No tanto como iOS, pero va muy bien ¿Qué pasa? Todas las empresas, la mayoría de las empresas grandes, personalizan sus capas de Android Cosas que a mí, yo estoy totalmente... Soy contraria de eso Soy muy, muy contraria de eso Soy muy negativo con las capas No me gustan Porque además trae otro problema iOS se actualiza Hay que decir que el iPhone 4S Que no recuerdo qué año voy a buscar ahora mismo mientras voy hablando El iPhone 4S Se ha actualizado hasta iOS 9 Que es lo de este año ¿Vale? Y hay que decir, vamos a ver de qué año es Un segundo Mira aquí Delante de vuestra Y es que el iPhone 4S Es de 2013 De 2013 Un ejemplo El iPhone, o sea, perdón El Samsung Galaxy S4 También es de 2014 De 2013 Y va por Android 4 como mucho No llegó al 5 Ya van por el 6 En cambio El... Ah, el 4S Está en el 9 En el iOS 9 Hay que decirlo, es un hecho Se actualiza mucho más Y yo a esto le doy mucha importancia Entonces Mmm... Tengo que decirlo Que te permite... Android te permite personalización Sí Con el jailbreak consigues más personalización en Apple Entonces Desde mi punto de vista Vuelvo a repetir que esto es mi opinión Creo que iOS Es mejor por lo siguiente Fluidez Buenísima Estabilidad Buenísima Mmm... Actualizaciones Muy buenos Para mí Solo creo que... Y bueno, si te gusta Porque a lo mejor no te gusta Por si no te gusta Pues dices que es feo ese sistema Pero a mí me gusta bastante el sistema Y son estos cuatro puntos Los que a mí me hacen plantearme Que es mejor que Android Porque Android ¿Qué tiene mejor? Pues... Estéticamente puedes cambiar de teléfono Los hay más baratos Sí, muy bien Pero lo que ofrece el sistema en sí Solamente lo único mejor... Lo único bueno que tiene Es que se personaliza Pero ya está Que tiene algunas funcionalidades extra Que esto no tiene Y que es más fácil programar Y si eres programador Android es lo mejor para ti En cambio yo no programo Yo me gusta disfrutar de mi teléfono Pero no programo Pero yo preferiría iOS a Android Por el hecho de que funciona mejor Más rápido Más bonito Y se actualiza Para mí eso es lo mejor Dentro de la importación de teléfono El sistema operativo para mí Es lo que debe estar más cuidado Y es lo que a mí más me gusta Por tanto yo digo Pienso Que iOS Es mejor en cuanto a sistema Que Android es mejor en cuanto a teléfono Porque te puedes comprar el que te da la gana Más bonito Más feo Más grande Más pequeño Que tenga mejor altavoz Que tenga mejor cámara Que tú eliges lo que quieres Sí Es muy amplio Es muy abierto Y haz lo que quieras Pero yo Como sistema Si tuviéramos dos teléfonos Totalmente iguales en especificaciones Uno con Android Y otro con iOS Pienso que el mejor sería con iOS Lo pienso Es así Es un hecho Y yo espero que respetéis mi decisión No sé cuánta gente verá este vídeo De momento somos 8 suscriptores Si lo deis vosotros 8 Pues comentáis lo que queráis Siempre es del respeto Contestaré a todo el mundo Y desde el punto de vista Lo vuelvo a decir Dos teléfonos iguales Iguales, iguales, iguales Uno con iOS Y otro con Android Me quedaré con el de iOS Porque pienso que irá mucho mejor Y eso creo que es indiscutible No soy fanboy de Apple Tengo que decirlo Me muevo A ver mi canal Es prácticamente todo de Android Algunas cosas de Apple Pero sobre todo de Android En mi canal Intento tratar los dos temas Por igual Y lo digo Desde el punto de vista Gana iOS El sistema solamente No iPhone A Samsung No, no iOS Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle like Y nada Si queréis comentar comentarios Ahí lo tenéis La caja de comentarios Para comentar lo que queráis Menos intentar ser respetuosos Y los que no lo seáis Posiblemente os borre el comentario Depende de si le dices A un tío tonto Todavía pues te digo algo Pero si le dices Gélipo Es hijo de puta Voy a cagar a tu madre Pues no Ahí te borro O sea Creo que no te esfuerces En crema el rollo Y nada Venga hasta el vídeo Más largo que hago hasta hoy Y si os ha gustado Por like Suscribiros Si no nos ha gustado Si os ha gustado el vídeo Y nada Venga hasta la próxima Adiós